¿Qué es el tema de la regresión? Como les decía, para los que no escucharon del fondo, vamos a tocar el tema de regresión. Este es un tema realmente fascinante y yo soy una apasionada de la regresión. La verdad que cuando conocí al maestro, tuve el privilegio de hacer un tratamiento con él, con regresiones. Y normalmente se toca el tema de la regresión a otras vidas, al más allá, al encuentro con uno mismo a través del tiempo. Que el maestro lo define como quizás la aventura más importante que el hombre puede realizar en una travesía, a través del tiempo, para encontrarse contigo mismo. Pero hay otro tipo de regresión que yo siempre destaco y que creo que es muy importante también. Que no es solamente el hecho de la regresión en el más allá, sino que es muy importante también la regresión en el más acá. La regresión del más acá es en esta vida y es poder volver hacia atrás. Y realmente se dan experiencias maravillosas de casos de personas que regresan incluso hasta la etapa intrauterina, que viven su etapa de gestación, digamos, reviven el nacimiento. Experiencias que obviamente nadie tiene recuerdos de ellas, pero que son tan fuertes y son el principio de una vida. A veces, muchas veces son una gran respuesta para la vida. No todas las problemáticas son de otra vida. Muchas son de esta. Y si no resolvemos primero las de esta, entonces es difícil enfrentarnos con las del más allá. Es verdad que hay personas que en esta vida de pronto no tienen traumas grandes, pero sí la causa está en otra vida. Pero la mayoría hemos tenido alguna experiencia, alguna situación que nos afectó en la vida. Yo les voy a contar un caso que tuve de una chica, que era una persona como tantos, que tenía problemas de autoestima muy importantes y le dificultaba mucho su realización profesional. Y, bueno, empezamos a hacer el tratamiento de regresión. ¿Y qué descubrió? Ella siempre había creído que el padre no la quería o había preferido más a una hermana o que no había sido, digamos, una hija muy querida. Siempre sintió ese rechazo del padre. Los padres se habían separado. ¿Y qué pasó? Ella había, digamos, se había criado con la influencia de una madre frustrada, efectivamente, de que se sintió, este... Ella tampoco estaba tan enamorada del padre. O sea, los hijos sufren los errores de los padres y eso es una realidad. Cuando no hay un fundamento de amor real en una pareja, los hijos luego lo sufren. Y esta chica se fue criando con esa idea de que el padre no era bueno, que el padre se había ido, que el padre los había abandonado, etcétera, etcétera. Cuando hacemos la regresión, ¿qué descubre? Ella ahí siente la angustia de la madre cuando quedó embarazada de ella. Descubrió justamente lo contrario. Descubrió el conflicto que la madre sentía con ese embarazo. Que ya venía en una pareja que no estaba del todo bien. Y ella, siendo recién formándose, parece mentira, pero el feto siente todo. Porque en ese momento son un mismo ser. Y todo lo que la madre siente, el niño, no puede separarse de eso. Por eso es tan importante que la mujer, cuando está embarazada, medite. Y hay toda una serie de prácticas y meditaciones para darle apoyo a la madre, darle seguridad, darle confianza dentro de su estado. Y a su vez, para no transmitir al niño lo que ella está viviendo. Siguen las sesiones y ella ve que el que más quiere mantener ese embarazo es el padre. La madre hasta había pensado en interrumpir el embarazo. El que luchó por ella, digamos, fue el padre. El que siguió viviendo junto a la madre por ella después fue el padre. El padre como que invirtió mucho de su vida, de vivir con una mujer. Que no había un amor, un afecto, ya se había terminado la pareja. Pero todo fue por esa hija que vino. Esa verdad que ella descubrió le ayudó tanto, tanto. El sentirse querida por el padre. Porque sentirse no querido por los progenitores debe ser de las cosas que más marcan. Y el poder descubrir cómo el padre realmente no era esa idea que ella tenía. Fue algo que le cambió la vida totalmente. Le levantó la autoestima de una forma impresionante, al punto que ella hasta puso su propia empresa. Ella después dejó de venir a atenderse porque el problema ya había pasado. Una muchacha que no por eso ella, eso no perjudicó la relación con la madre. Pero sí ayudó en la relación con el padre. Ella mejoró mucho, volvió a llamarlo, se volvieron a... Bueno, se arregló una vida en esas sesiones. Y una de las cosas que yo más admiro de la regresión es cómo va instantáneamente va al problema. Cuando nosotros hablamos de una terapia tradicional, nos puede llevar años, años de que el paciente habla y habla de lo que él cree que es la causa de su problemática. No siempre lo que nosotros creemos que es el origen del problema es la verdadera causa. Muchas veces la ignoramos porque los problemas aparecen cuando somos muy chicos. Entonces el niño interpreta una realidad con una inmadurez que no le permite entender lo que acontece a su alrededor. Entonces muchas veces tiene una noción errada de lo que está sucediendo alrededor. Si vemos hoy lo que es nuestra sociedad, lo difícil que es, vemos cómo las parejas se rompen, los matrimonios se rompen y cómo la familia se desintegra y los hijos quedan un poco para un lado, un poco para el otro y se van repartiendo. Y después se vuelven a casar los padres y la madre y hay otros hijos. Eso va generando vínculos difíciles muchas veces y va afectando sobre todo la autoestima, la autoconfianza, el sentirse valorado, el sentirse querido, sentirse aceptado, sentirse que uno tiene un lugar en el mundo, es importante. El ser querido es quizás como el agua para una planta. Que un ser se sienta querido es lo más necesario para que el día de mañana sea un ser humano sano y que pueda transmitir a otro también un sentimiento, una sociedad mejor. Y la base de todo eso es la familia. Lo vemos, cada psicólogo lo ha visto, cada problema. mayormente el kid está en la problemática de la pareja y la familia. Son pocas las causas, mayormente, o puede ser un problema de falta de amor. La pareja se forma, una pareja no siempre por amor, puede ser por una pasión, puede ser por una necesidad. Cuando no hay un destino, como lo vemos místicamente, eso lleva como un... Está escrito que en algún momento también se va a romper. Pero a veces puede haber amor, puede haber sueños y puede haber muchas luchas, pero hay problemas económicos que afectan la pareja, que separan la pareja. Puede haber hasta problemas sociales, hasta problemas políticos y hasta religiosos. Incluso, muchas veces, una pareja o una familia se puede ver afectada hasta por situaciones paranormales, que también conocemos que existen. Las envidias, las brujerías, los celos, etc. Todo eso afecta una familia, afecta una pareja. Y cualquiera que está en un consultorio ha visto familias desechas o matrimonios desechos porque hay un problema de brujería o de envidia detrás, de celos detrás. Les voy a contar otro caso que también me llamó muchísimo la atención, capaz algunos ya lo escucharon. Mayormente, los adolescentes y los jóvenes entran en una etapa de rebeldía frente a los padres. Y tenía un caso de una chica que venía a la familia muy bien, hasta que en determinado momento el matrimonio empezó a fallar, porque empezaron los problemas económicos, los problemas laborales, y eso afectó la pareja. La madre se aferró mucho de la hija, una hija adolescente de entre 13, 14 años, y toda su frustración, su dolor, su fracaso que veía que perdía al marido, lo hablaba con la hija. La hija que era una adolescente, que estaba recién asomando a la vida y le estaba, digamos, transmitiendo todo ese sentimiento negativo hacia el padre. La hija veía como la madre sufría y obviamente se identificaba, no quería pasar luego por lo mismo que la madre. Así esa chica fue, la agarró en una edad muy brava, en la edad de la adolescencia, y fue cada vez perdiendo, digamos, mayor estabilidad emocional. En determinado momento, bueno, ella tenía un rechazo total con el padre, al punto que llegó un punto que la pareja se reencontró. La madre meditaba, 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 la pareja se fue estabilizando. La pareja se volvió a arreglar. Los problemas económicos se fueron resolviendo. La meditación resolvió esa parte. Pero la hija quedó con toda esa bronca y esa rabia que la madre había trasladado. Y la agarró en una etapa muy difícil de rebeldía. La chica no tenía madurez para poder elaborar esa situación. Entonces, y era muy jovencita para meditar, tampoco tenía constancia. Entonces intenté hacer una regresión. Y mayormente uno en la regresión ve el problema. Aparece el trauma, aparece la muerte del abuelo, aparece... Siempre aparece la situación traumática. Pero acá me llevé una gran sorpresa. Porque ella volvió a cuando tenía 3, 4 años, después 5, 6, 7. Y veía todos los momentos que disfrutaba con el padre. Cómo se iban de vacaciones, cómo el padre jugaba con ella. Porque ella era los ojos del padre, era la hija única. Cómo ella revivía, cómo el padre jugaba, la agarraba así y la hacía volar. Cuando agarraba un niño en la playa y los regalos que le daba. Esa regresión a ella le cambió el concepto que tenía el padre. Tampoco fue tan atrás. Fue una etapa de infancia que había borrado, que muchas veces nos olvidamos, la etapa escolar. Pero estaba todo ahí. Y sin embargo, ella creía, fue cambiando la idea, el concepto que tenía del padre. Y obviamente el padre se sentía rechazado y un adolescente rebelde. Entonces era un permanente choque. Pero fue, para mí, significó mucho el hecho de cómo también a veces descubrimos cosas lindas en una terapia que nos hace falta descubrir eso lindo que nos pasó y que por alguna razón nos olvidamos de eso lindo. Por qué nos acordamos de lo que nos hace sufrir y por qué nos olvidamos de lo que fue lindo. Por qué borramos esa parte. Qué es lo que hace que nosotros mismos hacemos una selección de olvidar las cosas buenas que hemos recibido de quienes nos rodean. Tal vez porque vamos madurando, vamos absorbiendo lo que tenemos al lado, lo que tenemos alrededor, la frustración de los adultos, nos lleva a ver lo negativo, nos lleva a ver lo malo. Lógicamente que la niña no cuestiona lo que una madre dice, la ve sufrir y no tiene la madurez para elaborar si realmente una pareja, cuál es la verdad de una pareja. Ese es otro misterio, cuál es una verdad de una pareja. Esa es una magia que cada pareja tiene su respuesta, en qué está su propia realidad como pareja. Un tercero es muy difícil de entender cómo se sienten. Aunque en un momento alguien necesite desahogarse o llorar o protestar, pero eso no quiere decir que el afecto esté dañado. Puede ser una protesta de momento, una rabia, pero no quiere decir que el afecto esté dañado, el sentimiento esté dañado. Hay una reacción de una protesta. Pero muchas veces el otro lado no lo sabe interpretar. Mayormente no lo sabe interpretar. Es más, hasta nosotros mismos nos cuesta saber interpretar nuestro propio dolor. Porque uno lo ve en terapia, que las personas hablan y cuentan lo que les pasa y mayormente cuentan lo que ellos creen que es la causa de su dolor. Pero no saben muchas veces explicar exactamente qué es lo que les pasa, por qué está tan mal, por qué hay algo que lo rechaza. Cuando ocurren esas cosas ahí entramos, sí, ya en algo más místico. Que muchas veces puede ser que una pareja son dos personas excelentes, buenísimas, son fieles, hasta se quieren, se respetan. Y sin embargo no son un destino y la pareja puede fracasar. Y no hay una razón lógica. Cuando queremos definir los sentimientos a través de la razón, es donde ahí hacemos agua. Es donde la psicología pasa de ser ciencia a ser una parte más mística o más espiritual. Yo les puedo decir que con el maestro aprendí la otra psicología. La psicología que nos enseña en la facultad. O por lo menos que nos enseñaba en aquella época. Hace 25 años. Capaz que ahora hay toda una búsqueda distinta y hay una aceptación de otras cosas. Y puede ser que se encaren muchas cosas de otra manera diferente. Pero siempre se busca desde un punto de vista académico o desde un punto de vista científico. Pero las grandes cosas, los grandes sufrimientos o las grandes alegrías muchas veces no tienen explicación. Si yo quiero definir por qué me gusta el chocolate, puedo decir me gusta o no me gusta. Pero por qué me gusta, no sé. Podré decir sí porque mi abuela que yo quería, me hacía. Pero capaz que mi abuela nunca me hizo la torta de chocolate. Igual me gusta. ¿Dónde está la explicación de lo que uno siente? No existe. Lo que el alma vive. No hay manera científica de medir el dolor. No hay un termómetro. No hay un termómetro. Uno a veces ve personas desesperadas llorando y uno ve que el problema no es tan grave. El problema se lo está haciendo ella, lo está viendo como un drama. Porque además aprendió, fue formada para ver su vida como un drama. Y que muchas veces, en vez de buscar la solución o la salida al problema, lo que está haciendo es que se está anclando en el problema, en lo que sufre, en su dolor, en lo injusto que está viviendo. Y ahí queda en la necesidad de, digamos, de hablar lo que le está pasando. Y nunca sale de ese ciclo, de ese ciclo de lamento, de queja, de protesta. ¿Por qué? En gran medida porque a veces educamos a nuestras generaciones que nos siguen, que les prestamos atención cuando están mal. Y cuando están bien, como están bien y están jugando, o están sanos, o les va bien en la escuela, no tienen ningún problema, al que le va bien, nadie le presta atención. Si hay dos o tres hijos en una familia, los padres están pendientes del que tiene problemas, del que le va mal en la escuela, o del que sufre de la garganta, o el que es asmático, y el que es sano. A ese nadie lo ve. Porque lógico, no necesita sobre atención. Y a veces, ¿qué pasa? El niño aprende que para que me atiendan tengo que estar mal. Tengo que enfermarme. Un niño que se enferma y es muy atendido, porque se enfermó, entonces la madre duerme con él, porque tiene fiebre, entonces se acostumbra a que mamá está cuando estoy enferma. Muchas veces pasa en el niño asmático, el niño que se ahoga, entonces obviamente la madre se desespera y está encima del niño. Y hace un llamado a la atención. Cada vez que tiene algún problema, se pone nervioso, se angustia, tiene que dar un examen, algo pasa, le viene el ataque. Le viene el ataque porque así se fue criando. Que tenía ese, digamos, como un premio secundario, por ese síntoma. Y de esa manera no ayudamos a que el síntoma desaparezca. Adiestramos nuestra cabeza, nuestra mente, a focalizarnos hacia lo negativo. ¿Por qué? Porque lo negativo nos trae algo positivo. Las personas que tienen éxito se focalizan en resolver el problema, en salir hacia adelante o salir de la enfermedad. Y son, digamos, son independientes, no están necesitando de la ayuda del otro. Hay otros que necesitan siempre de un apoyo, porque fueron así formados. Las madres somos muchas veces las causantes de esos problemas. Las madres, las maestras, el padre, la tía, la abuela. Porque nadie nos enseña tampoco cómo hacer. Después que aparece el problema es cuando uno consulta. Ya el problema, ya está. No hay una formación de cómo ser madre, cómo ser esposa o cómo ser padre. También, ¿por qué no? Entonces, sobre el error, sobre la marcha, vamos corrigiendo. Bueno, y ahí entramos en las terapias, ¿no? Lo que tiene de mágico la regresión es que cuando la persona revive, si yo recuerdo algo, si recuerdo, le estoy dando vida a un problema que tuve. Porque cada vez que lo estoy recordando y que estoy hablando y que hay alguien que me está prestando atención porque mirá la enfermedad que tengo y que esto y que lo otro, o el problema económico o laboral o profesional o lo que sea, o el vecino, ¿no? Lo mantengo y lo mantengo, le doy vida. Le doy fuerza, le doy energía, lo alimento con mi mente, ¿no? Y más si todavía me prestan atención. Entonces lo alimento yo y lo alimenta todo el que me escucha. Ese problema no se va a resolver nunca. Si yo voy a una terapia y cuento y hablo y hablo y hablo, lo estoy también, de alguna manera, dando, alimentando, manteniendo eso en mi recuerdo. Cuando hacemos una regresión, la diferencia con lo que es recordar es que estamos reviviendo algo. Y es como algo, puedo decir, hasta mágico, como la persona siente el alivio y ya ese problema da vuelta a la página y terminó. Y no vuelve a contarme de nuevo sobre la misma situación. Es como que hiciéramos una cirugía. Es como tiene la magia de poder entrar en el pasado. ¿Cómo cambiamos el pasado? Decimos, bueno, ya pasó, ahora podemos aceptarlo, podemos elaborarlo y seguir para adelante. Pero a través de una regresión, yo les puedo decir que emocionalmente, o hasta espiritualmente, podemos sí cambiarlo. Porque existe mientras lo recordamos. Si no lo recordamos, no existe. O está en nuestra mente, en un inconsciente. A la vez de, a veces sale a través de un sueño, o sale un acto fallido. De alguna manera está y se mantiene, o uno lo proyecta en otra cosa. Pero en una regresión es como que se hace una cirugía. Eso salió. ¿Salió? Y les puedo decir que es como algo que se fuma. No puedo definir qué es ese proceso. ¿Qué es ese fenómeno? ¿Cómo es que funciona? Bueno, no hay una explicación científica, pero funciona. Cuando vamos al más allá, entramos en otro tipo de experiencia, donde revivimos situaciones que a veces pueden ser fuertes, o a veces pueden ser muy emocionantes y muy profundas. Si nosotros hacemos, damos un vistazo a la historia de la humanidad, cuando uno hace, no es solo que uno mismo hace la regresión, sino que con otras personas. Es impresionante la visión que podemos tener del mundo y de la historia a través de las regresiones. Yo recuerdo una chica que hizo una regresión que revivió la etapa de la crucifixión de Cristo. Ella revivió que había estado en ese momento cuando Cristo fue crucificado. ¿Pasa, pase? Y ella relataba, normalmente tenemos la historia, ¿no? Nos hablan de Cristo, y es Cristo, y es Cristo, y los romanos y Cristo. Pero ella hablaba de que los romanos estaban en todos lados y que todo el mundo estaba aterrado. Ella no estaba al lado de la cruz, era una más, pero todos tenían ese miedo. Y eran muchos los que murían en la cruz. Ese terror transmitía. Cómo a veces tenemos ideas de la historia que en los libros no está y que a través de una regresión aparece. Un caso de una brasilera hace años, que ella era una nativa en América cuando llegaron las carabelas. Lo que fue esa sensación de ver llegar eso que ellos no sabían definir qué era que venía desde el agua, esos hombres con esas armaduras que brillaban y esas armas distintas, esos hombres tan agresivos, tan violentos. Era el terror pánico. Era como si estuviéramos invadidos por extraterrestres hoy. No tenían peor, porque hoy nosotros tenemos idea y miramos la tele. Pero en aquel momento fue un pánico tan grande que vivían y que se escondían y que disparaban. Y todo el tiempo que sufrieron esa invasión y las mujeres como fueron violadas y maltratadas y los hombres que estaban acostumbrados a pelear de una manera y que no tenían manera de defender lo que era de ellos. Todo ese sufrimiento, ella fue relatando y relatando ese pánico que vivían todo un pueblo. No eran mayas, eran gente que estaba ahí entre un lugar paradisíaco en ese momento cuando llegaron. Porque era un lugar que prácticamente era absolutamente natural, no estaba tocado por ningún tipo de contaminación. Era un paraíso América cuando fue descubierto. Esas vivencias de alguna manera, cuando son tan fuertes, siguen en la persona, siguen en la persona, siguen en el alma, lo marcan de alguna forma. Y son causas de miedos muchas veces, de miedos, de pánicos, o personas que se sienten perseguidas, se sienten acusadas o atacadas, o tienen miedo que le roben, tienen miedo que... Es verdad, hoy tenemos una... quizás la sociedad está más violenta, pero hay personas que siempre tuvieron miedo, siempre tuvieron miedo, antes de que fuera esta época, ¿no? Personas quedan miedosas, ¿por qué? ¿Por qué las mujeres son tan miedosas? Cuando uno ve la regresión, lo que ha vivido la mujer en la historia, y lo voy a aprovechar a decir hoy, que es 9 de marzo, porque ayer fue el día de la mujer, pero cuando uno ve mujeres que fueron vendidas, que fueron esclavas, que no tuvieron valor ninguno, lo mismo que un burro o una gallina, la mujer no tenía voz ni voto. A uno hoy le cuesta entender esa situación de que la mujer no tenga capacidad ni de pensar. Se reunían los hombres, decidían, nos vamos, venimos, vamos a la guerra, venimos. Es impresionante cómo esas vivencias, ¿no? Mujeres que eran vendidas, mujeres que eran esclavas, lógico, que se sienten esclavas, se sienten que no valen nada, que nadie las valora o que tienen miedo, porque fueron durante miles de años, la mujer no fue tratada con derechos igual que los... Es una realidad, es una realidad, si nosotros miramos la historia, podemos decir, sí, la mujer hará 200 años para atrás, 100 años para atrás, 100 años, no mucho más, la mujer tiene derecho de votar o de opinar. Y para atrás cómo era, no tenía derecho, pero y cómo era. Y todo eso está en el alma de cada una. También hay una rebelde en el alma de cada una. También muchas veces hay una protesta en el alma de la mujer, en todo eso que vivió. Entonces, una regresión o sesiones de regresión ayuda muchísimo a liberar, a liberar esos miedos, sobre todo. Y también he tenido casos de regresiones maravillosas, donde las personas vivían dentro de una mística, una espiritualidad, una integración con la naturaleza, que hoy está tan lejos de nosotros, que realmente dan ganas a veces de no volver, de quedar en ese entorno, en ese mundo, donde un río era sagrado, donde el cielo es sagrado, donde nada está contaminado, donde las personas comparten, todo es de todos. No existe, como esta mujer que yo les digo de Brasil, que era indígena, ella contaba cómo era esa vida de que nada le pertenecía a nadie, que todo era de todos, era parte misma de toda esa naturaleza. Y es tan maravilloso ese sentirse. Y qué lindo revivirlo y volver a sentirlo. Porque esa es una experiencia que queda para siempre. Uno, después que hace una regresión, es como que nos queda un recuerdo como algo mismo vivido. No es un cuento, es algo que nosotros vivimos. Como a veces hay un sueño que uno tuvo un sueño cuando era niño y no se lo olvidó nunca más. Esos sueños son experiencias paranormales. Que muchas veces son viajes astrales o comunicaciones especiales. Quiere decir que a través de la regresión logramos entrar en otra dimensión del tiempo. La persona está consciente, sabe dónde está, no está bajo hipnosis, es consciente. La persona está hablando con el terapeuta o la persona que está haciendo la regresión porque responde a las preguntas, escucha los ruidos y a la vez está en otro tiempo. Está en dos tiempos a la vez. Es como si está soñando y despierto. Está en dos vivencias. Entonces, ¿qué ocurre? A la vez que está viviendo algo, lo está entendiendo con otra visión de vida. Por ejemplo, si es el caso de un niño, ¿no? Que, por ejemplo, un caso de un muchacho que hizo una regresión y se vio en determinado momento que fueron con los padres a visitar al abuelo que estaba muy enfermo, que había tenido un ataque de miplegia, que estaba en sillón de ruedas. Claro, el abuelo estaba totalmente hasta deforme, lo impresionaba al niño. Y todos le decían, dale beso al abuelo, dale beso. Y él quedaba muy impactado y asustado de golpe de un momento para otro verlo así. Y quedó muy traumado con eso, ¿no? Porque se sentía muy culpable de que no le podía darle un beso al abuelo porque le daba miedo verlo en el estado que estaba, ¿no? Entonces, cuando él hizo la regresión, él logró con otra madurez entender lo que pasó, ¿no? Logró entender, porque en ese momento ni siquiera lo habló, ni siquiera era tan niño que no sabía ni decirle a los padres lo que le estaba pasando. Lo sufrió, pero no lo pudo hablar, ¿no? Y le quedó la culpa, había encima, durante años, porque ya él tenía cerca de 30 años y eso fue que tendría 6, 7 años. Y quedó con él. Las culpas son otras de las grandes cosas, ¿no? Que son como grandes besos que vamos llevando. Las culpas y que muchas veces son culpas que creemos tener una culpa. Y no siempre hemos realmente cometido una falta tan grave, ¿no? Sobre todo los niños tienen muchas culpas cuando son muy sancionados o son descubiertos en algo, ahí descubriendo la parte sexual. Ahora no hay tanta represión, pero en una época quedaban muchas culpas, muchas culpas. Un tema que no se podía tocar, no se podía preguntar, no se podía mirar, no se podía ver. Quedaban culpas. Esas culpas nos afectan luego en la autoestima, en la seguridad, en esa forma de pensar en negativo, en los miedos. Yo no voy a poder, a mí no me va a salir porque yo inconscientemente no merezco porque como tengo una culpa, entonces yo mismo no me lo permito. No me permito el éxito. Por eso es tan importante a la hora de triunfar y tener éxito en la vida. También no es solamente porque uno se sienta deprimido, se sienta angustiado. Es sobre todo, no es solo para hacer una limpieza del pasado, es para poder hacer una buena proyección hacia el futuro, que de eso se trata. Podernos proyectar y poder triunfar, tener una meta, ser nosotros mismos, luchar por lo que nos corresponde luchar. Y a veces pasamos una vida luchando por algo que no tiene nada que ver con nosotros y en definitiva es un esfuerzo, un esfuerzo, un esfuerzo donde nunca se recoge un éxito porque no tiene nada que ver con nosotros, porque no lo sentimos. Entonces nos cansa, nos deprime. Otro caso que no fue de regresión, pero me acordé en este momento, hace muchos años, una escribana me pidió para que hiciera un positivismo en el estudio que ya tenía porque no empezaba a funcionar, que durante mucho tiempo le fue bárbara con la socia, pero que después, no sé qué, no sé qué fue. Allá fui y yo dije, mirá, no es que el estudio esté negativo, es que vos estás harta de tu profesión. Vos rechazás tu propio estudio, tu propia oficina. Entonces no querés más, inconscientemente no querés más y está provocando sin querer con su propia mente que quiere dejar de una vez, ¿no? Quiere dejar y lo está consiguiendo, está consiguiendo que no funcione el estudio. Y a la vez, ella se deprime porque se siente que está fracasando, que pierde, ¿cómo se dice?, clientes. Pero es que ella misma estaba en un esfuerzo que no quería hacer. Tenemos que aprender a conocer, a ver, bueno, realmente, ¿querés seguir o no? Porque de pronto también podés tomar la opción de decir, acá dejo y sigo en otra cosa. También es válido. Pero entonces que siga con todo y construyendo. Y no sentirse de que él está yendo mal, porque se está inconscientemente haciendo una trampita para la larga tener que cerrar. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta? Porque este tema no se termina. La regresión son miles de años, o sea que puede haber miles de casos. ¿Quieren hacer alguna pregunta sobre el tema? ¿Es una regresión de vida en esta vida? ¿Es una sola regresión o necesitas una sensación de regresión? No. Muy interesante. Muy interesante esa pregunta. Cuando hablamos de regresión, hablamos de un tratamiento de regresión. Y estamos hablando de una serie de regresiones. A veces, en dos o tres, ya las cosas como que saltan porque ocurrieron. Pero a veces lleva más tiempo porque han pasado más cosas. La regresión nunca sabemos exactamente a qué momento vamos a ir. Si vamos a estar en la etapa intrauterina, si van a ser a los tres años, a los cinco, si fue cuando está en la escuela. Pero va a ciertos puntos especiales. Es decir, cada sesión es una Dabraka diferente. Cada Dabraka va a una situación especial. Por ejemplo, situaciones de sentimientos de culpa. Todos, en algún momento, hicimos algo o creímos haber cometido algo. Hay un sentimiento de culpa. Entonces, hay una Dabraka que nos va a ir a llevar a un punto donde está esa culpa, ese hecho. Que puede ser a los cinco años, a los tres, a los veinte, a los quince. No importa. A veces, en la regresión, la persona entra a algo que le pasó hace tres años atrás. O va más para atrás. Es como que va armando un rompecabezas. No es un orden de que va volviendo a armar toda la vida desde que nació hasta ahora. Otro de los puntos son los miedos. Los miedos, los que nos provocó miedo, los que nos asustó. Hay personas que por ahí nunca les pasó nada que los asusta. No los educaron con miedo. El miedo se aprende. El niño no nace con miedo. El niño cruza la calle corriendo, toca el fuego, meterle a un enchufe. El miedo es una defensa, ¿no? Porque si sabe, para cuidarnos. Pero la madre le enseña, o el padre o el maestro enseña a tener miedo. Porque el miedo te salva. Pero cuando nos exageramos, el miedo te enferma también. Entonces, el miedo a agarrar frío o el miedo a cruzar la calle, ¿no? Depende de hasta dónde el miedo es positivo o después se pasa de la raya y pasa a ser negativo. Entonces, en esos casos aparecen situaciones de miedo. A veces niños que se perdieron en un evento importante y se perdieron en un momento y quedaron solos, no sabían dónde estaban. Eso trauma mucho, ¿no? La desesperación de la muchedumbre y no encontrar a los padres. Eso es una cosa que trauma mucho, queda. Y sobre todo porque el niño es chico y no sabe cómo ni entiende bien lo que le pasó. Después tiene miedo de salir, miedo de desprenderse, miedo de que no se vayan a olvidar de él, de que no se... ¿no? Y está siempre prendidito porque en algún momento se perdió o se lo olvidaron. O sea, como le decía, los sentimientos de culpa van a los miedos. Otras cosas muy importantes que aparecen y que mayormente, la mayoría de lo hemos vivido, son las pérdidas. Las pérdidas afectivas importantes, los duelos. Entonces va a haber en algún momento, ¿no? Que la regresión va a ir a un punto, es como que va tejiendo, ¿no? Va a ir a un punto en donde hay una pérdida importante emocional. A veces hay personas que por suerte no perdieron a nadie importante, afectivamente. Pero pudieron haber tenido una pérdida importante de un trabajo, por ejemplo. Y eso puede ser un trauma grande. Cuando una persona queda sin trabajo y queda con una familia al frente, eso marca mucho. O no lo perdió él, pero de pronto el padre quedó sin trabajo y queda con miedo a eso que le pasó al padre o que le pasó a otro. Bueno, o sea que la regresión va a distintos, cada adabra acá va a distintos puntos. ¿Ya tenés como un orden o... Hay un orden de las palabras, ¿está? Pero van a ir a la edad que corresponde a cada uno, ¿no? O hay personas que por ahí no fue eso y es otra cosa, como el caso de la muchacha que descubrió que el padre la quería, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A veces no es revivir una situación traumatizante, sino de lo contrario, descubrir algo bueno. Es una respuesta, algo lindo, un estímulo. Y lo mismo cuando vamos a otra vida, buscamos el destino, el amor de destino. Mayormente cuando la persona no tiene pareja, si ya tiene su matrimonio, tiene su familia formada, no buscamos otra cosa. Porque para conflictuar, al final la terapia, ¿no? Lo que está bien lo dejamos quieto. En ese caso no se entra en esa etapa, pero si no, se entra en la búsqueda del destino del amor. Después hay otra serie que es para encontrar la misión, ¿no? ¿Cuál fue nuestra misión? ¿Para qué servimos en la vida? ¿De qué manera servimos? Es decir, cada uno es como que frente a la vida tenemos una deuda que tenemos que pagar. ¿Qué cosas servimos para hacer para la vida? Uno sirve para pintar, otro sirve. ¿En qué se destaca? ¿Cuál es su talento? Y no solamente un talento para sí, sino para la sociedad. Eso es como la misión. ¿Qué hizo en otra vida? Fue un sacerdote, fue un militar, fue, qué sé yo, un campesino. Pero ¿de qué manera sirvió? No solamente qué hizo, sino cómo sirvió para la sociedad. Esa es su misión. Y de esa manera vamos encontrando, como les voy a decir, como alimentando el alma para encontrar esas cosas positivas, ¿no? Que fue lo importante que hizo en otra vida y que en esta tiene que reencontrarse con eso, ¿no? Importante y crecer sobre eso, llegar a más, llegar a más. En cada vida hay que construir algo importante para dejar. El encuentro también, como les decía, con uno mismo, con la propia esencia, ¿no? ¿Quién soy? ¿No? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿De dónde voy? Y también hay otra serie que, a veces, por ejemplo, la regresión puede aparecer no solamente que hice de importante, sino que tuve un accidente importante y eso me marcó y después puede aparecer un síntoma. Clínicamente no tiene una causa, pero está marcado en el alma, ¿no? Y también aparecen los enemigos. Esos son casos muy pocos tuve, pero así como reencarnamos, todo lo bueno lo traemos, también lo que, todo lo que es importante, los sentimientos que fueron importantes siguen, se van a, de alguna manera, se van a atraer. Y los enemigos importantes, los odios importantes también. Entonces hay como una serie que es como para descubrir cuando hay personas que son perseguidas, muy atacadas, con brujerías y que necesita, a veces puede ser hasta alguien muy cercano y necesita descubrir quién es ese enemigo que lo ataca, que lo persigue. En la regresión también hay una serie para descubrir quién fue el enemigo. ¿Quién fue el enemigo? Hubo un caso también en Brasil, los brasileros son muy abiertos con el tema de lo paranormal, muchos son espíritas, tienen comunicación con espíritus, o sea, para ellos es algo muy común, ¿no? Entonces tuve un caso de una mujer que me contó, era esta misma, de que a esta le pasó de todo, la que estaba cuando vinieron a descubrir América. Pero en otra sesión, ella me había contado antes que ella sentía siempre, desde que era muy jovencita, una presencia que cuando ella iba a dormir se le acercaba, se le acercaba a la cama y se sentaba a la cama, al punto que ella hasta podía como hasta sentir, tocar, y que era un hombre grande, y con mucho vello en los brazos, y que fue siempre alguien que estuvo, ellos le llaman como un espíritu encostado, como alguien que está cerca de ella, que se acostumbró a eso, pero era una presencia más bien que ella rechazaba, le generaba un rechazo eso, ¿no? Y entramos en una sesión, y ella me dice, está acá. Y yo no entendía que me estaba diciendo, está acá. Él se presentó en la sesión. Pero yo, confieso, yo no vi nada, ni sentí nada. Entonces yo pensé, debe estar, capaz se está yendo en un delirio. Entonces, estaba el maestro atendiendo en un consultorio contiguo, le dije, mira maestro, me pasa esto. Esta señora en la sesión me está diciendo que nunca me había pasado que se presentara alguien de otra vida en esta, ¿no? Otro espíritu. Entonces él me dice muy tranquilo, vos no te asustes, ¿verdad? Cuando me dijo, no te asustes, ¿verdad? Ahí me mató. Y bueno, entonces, ahí volví. Y ahí empezamos un diálogo. Y empezó toda a revivir una situación que fue en la Edad Media. Ella era una, él era un feudal, ¿no? Un hombre poderoso. Y ella era hija de un campesino. La mujer no tenía derecho, menos la hija del campesino. Entonces él la tomó para él. Y él era alcohólico. Y era un hombre violento. Él, bueno, era la época capaz. A lo mejor era así. Él era el dueño de todo. Era el feudal. Tomó la que más le gustó. Y ella lo odiaba. Y ella lo odiaba. La regresión empezaba que ella veía correr una niña. El campo era la hija de ella. Ella tuvo una hija con ese hombre. Pero siempre buscando escapar y escapar y escapar de ese lugar, de ese castillo que la tenía encerrada, la tenía como sequestrada. Él aparentemente la adoraba, pero la amaba de una forma muy brutal o muy primitiva. O la época sería así, pero ella siempre buscando escapar y escapar y escapar. Y él se presentó. En esta vida él no reencarnó, pero seguía estando cerca de ella. Impresionante. Era ese que siempre se sentaba y ya lo sentía. Se le presentó ahí. Entonces ahí empezamos como un diálogo con él. Y ella le pidió que la dejara en paz, que él hiciera su camino de evolución. Que ella nunca lo había querido y que no lo quería, que él no había reencarnado, que ella estaba en su vida. Y entonces él le decía que él, ella me decía lo que él le decía, que él siempre la quiso, que él siempre la quiso y que no, que era su forma de demostrar su sentimiento. No tenía otra manera de demostrar, poseyendo. Y entonces ahí ella pidió, me dijo a mí, yo era la intermediaria, hablaba con ella, hablaba con... Y quería que el maestro le diera una meditación para que él pudiera evolucionar. El maestro me dio cuando yo fui a preguntarle, mirá lo que pasa. Él me dio. Y entonces, estando ahí en esa sesión, yo se la di a ella, le dijo, decile que haga esta meditación para... Que es para que él pueda evolucionar en su camino, ¿no? Y también dentro del camino de la muerte, ¿no? Y este... Y entonces él le dijo que... Que bueno, que él lo iba a hacer y que cuando... Este... Cuando ella bajara, hay un libro, me dijo así. En la sala de... Abajo donde era la sala de espera, en una mesa, que ella abriera una página que él ahí le iba a decir algo. Y fue impresionante eso. Entonces estaba... ¿Qué libro estaba? Estaba el libro de que ahora se llama Flores del Más Allá, el de Astro. Que antes llamaba Astro y que se nos comunica en esa época. Bueno, entonces ella... Bueno, terminamos la sesión, bajamos a ver el libro, abre la página. Y era una frase, yo no me acuerdo, textual. Pero decía algo así como, siempre te quise, pero como que nunca lo pudo... Nunca supo cómo demostrarle, pero que él iba a luchar para superarse. Fue tan divino eso, fue muy impactante realmente. Eso fue muy impactante. Y fue en una sesión de regresión. O sea, ahí fue regresión y comunicación con el Más Allá. Es decir, estamos en otra dimensión. Y bueno, y así podría contarle muchos casos, muchos casos. Hay una de abracá que el maestro enseña en el libro Camino a la Iniciación. ¿No? El libro que está a la venta, Camino a la Iniciación. Que es Ash Muni. Ash Muni. Y que esa es una de abracá que se puede hacer uno mismo para hacer regresión. Ahí explica cómo se hace. Uno se acuesta. La regresión siempre se hace acostado. ¿Por qué? Porque estamos entrando en el Más Allá. Esa es el Más Allá. O sea, estamos en la muerte. Por eso es acostado. ¿Está? Sí. ¿Sí? Mira, esa del libro es una de abracá que como está en el libro es, digamos, más light. Ahí está. No te va a llevar a una cosa que no pueda salir. Ahí explica cómo se hace. Se pone una vela. Siempre hacen Kashmú primero. Y entran en esa meditación que es Ash Muni. Yo la he hecho. Ustedes la empiezan a repetir mentalmente. Y es como que dense el tiempo. Porque, ¿cómo les voy a decir? Uno siempre tiene como, aunque sea de una forma subconsciente, un poco de miedo. De qué es lo que hay más cuando uno habla todas estas cosas. Pero ese es un caso excepcional. Normalmente no me pasan esas cosas. Pero ustedes traten primero de relajarse. Darle una importancia. O sea, no hagan la... Me voy a acostarme a dormir y pongo la vela y hago el Ash Muni a ver si regreso. No, denle el momento y la seriedad y la importancia que tiene. Y empiezan a repetir mentalmente la palabra Ash Muni. Siempre mentalmente. No la dicen con la velita. Y van entrando, van entrando. Y la palabra tiene que ir como ocupando todo lo que es. Entonces, no puede haber otro pensamiento fuera de esa palabra. Llega un punto que va a aparecer o una luz o a veces puede aparecer una imagen, una sensación. Y ahí es como que arranca. Ustedes como que entran en algo que no lo van ustedes dirigiendo. Ustedes se entregan a que la palabra los va llevando. Los va llevando y empiezan a ver una sucesión de acontecimientos o de... O a veces es algo nada más que están mirando. Porque uno nunca se sabe en qué situación, en qué momento va a caer. A veces. Vamos a suponer que dentro de mil años van a regresar y van a entrar en este momento. Y van a decir, estoy sentada y estoy viendo a alguien que habla delante mío, no sé bien qué es. Entonces, a veces en la regresión no puede ver cosas que no las entiende bien. No quiere decir que porque no la entienda es que no está entrando. Lo que aparece, por algo aparece y no aparece otra cosa. Entonces, tienen que tener fe y confianza que lo están haciendo bien y que lo pueden hacer. A veces uno empieza viendo... A veces se arranca viendo el detalle. Por ejemplo, esta es esta última que les conté. La mujer empezó a ver un campo y una niña que corría. Y después se empezó a dar cuenta que esa niña, ella iba atrás y que era la hija de ella. Y de ahí, todo lo que después vino. Pero primero veía un campo, nada más. A veces puede decir, ve un detalle, ve una bota. No sé qué es. Ve una bota. Como pasó una vez, veía una bota, una bota. Era Napoleón. Pero empezó viendo de la punta, la bota. Es decir, es el detalle. Lo que ven, no duden. No piensen, yo estoy desdirando. No, bueno, por algo. Porque uno no sabe qué situación puede ser. Si vamos a regresar hace 3.000 años o hace 200 años. O a veces, mayormente, aparecen situaciones que vemos del Antiguo Egipto, almas muy antiguas. Pero ustedes piensen que las personas no tenían cultura antiguamente. A veces no sabían, ni siquiera bien cómo se llamaban los países, si eran países, si eran reinados. ¿Quién era quien mandaba? Las personas eran muy simples, vivían la vida. Entonces, uno se pregunta, y es que no saben responder. Porque en aquel entonces tampoco tenían muy claro. Entonces, muchas cosas no se entienden. O cosas que no sabemos cómo interpretar. Si vemos, de pronto, una ceremonia, un ritual. Por ahí, es algo tan extraño para el hoy, que nos puede parecer que eso no es. Ustedes no duden. Vean lo que vean, ustedes siempre sigan con la palabra. Y aunque empiecen a ver, igual la palabra siempre. Siempre, siempre. Y va a llegar un momento que es como que, bueno, desvanece, como un sueño. Cuando uno después llega un momento, se despierta y uno está. Hagan con la vela, hagan con el cashmoo. Y no van a quedar. No se van a ir del todo. Eso no pasa. Ahora, en terapia, en terapia, claro, uno va buscando también. Y cuando hay situaciones que son media fuertes, bueno, uno puede, vamos a salir y vamos a entrar, vamos a salir de acá y vamos a entrar en otra cosa. Tampoco sirve agregar más drama de lo que la vida ya tiene. Pero a veces hay que sacarlo. Bueno, es un poco como uno va a, este, como un arte. Es como un arte. No hay una, una, este, una técnica así exacta. Es la práctica. Y es también que terapeuta y paciente se unen y están viviendo la misma situación. ¿No? Es muy importante. Porque nada es porque sí. Nada es porque sí. Y si ustedes hoy están acá, es porque ya en algún momento estuvimos también juntos. Capaz que eras vos que estabas dando la clase. ¿No? Pero por algo las almas se juntan. Por algo es cada cosa. Y las cosas de alguna forma se van repitiendo. Es como si la vida va siendo un espiral. Y vamos dando la vuelta y vamos creciendo. Siempre tratando de evolucionar y de crecer. La regresión nos ayuda a evolucionar y a crecer. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.